Música Buscaba con SBI enriquecer un poco mi parte intelectual, todo eso que había dejado atrás y el poder mirar las nuevas tendencias, el mercado, para donde va, que está pasando en el mundo, que no estoy viendo Es un programa muy compatible entre mi trabajo, la familia y además bastante enfocado en el desarrollo de nuestras capacidades para la toma de decisiones Una gran oportunidad de actualizar conocimientos, además de replantear conceptos que históricamente hemos tenido, romper paradigmas Música Para mí el formato modular del programa del multinacional es perfecto para encajar las necesidades profesionales los viajes y mi vida también familiar y personal Me parece muy útil y muy eficiente como tener esa oportunidad de salirme por completo de mi vida cotidiana y de las responsabilidades del trabajo por una semana Es unido a que se desarrolla en países de diferentes puntos geográficos, ayuda a que te puedas de alguna forma encapsular en la formación, en el módulo, en los compañeros, en los profesores y consigas aprovechar al máximo el tiempo El poder estar en Silicon Valley, en Barcelona, en Shanghái y conocer de viva voz de los protagonistas los cambios y toda esa transición de cómo el mundo se está moviendo La red de contactos que hemos construido aquí en el módulo, la verdad es que para mí ya ha sido provechosa hemos logrado hacer un partenariado con algunos compañeros El nivel de networking que hay ya está abriendo algunas puertas de negocios con compañeros o las empresas en las que trabajan De este programa hemos sacado o hemos podido obtener buenos socios para futuros programas para futuras iniciativas que estamos ya implementando y poniendo en marcha Desde el día uno nos reta a tener nuevas perspectivas y a sacar un espacio para detenernos reflexionar, pensar y a partir de ahí gestionar los cambios internos y luego hacia el entorno en el cual nos desenvolvemos Cómo formular objetivos, cómo generar estrategias, metas correctas, cómo escuchar, comunicarnos mejor Te transforma la visión que tú tienes del entorno personal, el entorno laboral Creo que te enseña a desaprender para construir algo nuevo y quizás totalmente diferente y avanzar en tu evolución personal y profesional Creo firmemente en que desde la empresa privada podemos hacer mucho por la sociedad que tenemos esa responsabilidad y esa va mucho por esa línea y la verdad fue por lo cual yo tomé la decisión de seguir el multinacional de MBA Sin duda alguna para mí ha significado el multinacional de MBA transformación Para mí está siendo una experiencia vital Ha significado la mejor decisión de mi vida a nivel profesional y educacional Ha significado un renacimiento en mi vida Ha sido volver a ver cosas que yo había pensado perdidas No quiero decirle hablar No quiero decirle hablar